Continuamos en nuestros días desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy desde el parque de Cañaralejo, acá en la comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé, pedazos por la vida, pedazos por la salud, desde el parque de Cañaralejo, acá en la comuna 20, repetimos, si tenemos problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, cualquier inconveniente que tengamos y hacemos ejercicio, vamos a notar nuestra mejoría. Quizás no se vea rápidamente, no se instanteen, porque tenemos que comenzar también de forma tranquila, lenta, los ejercicios para madrugarse cuando llegue a luz. Desde el parque de Venezuela, comuna 20, más conocido como la montaña mágica de Siloé, queremos saludarlos a todos ustedes y especialmente a las personas de la India, que son el 41% de nuestros seguidores en YouTube, ahí huele que tú estás en YouTube y gran pipa, y nosotros seguimos, proseguimos en estos ejercicios diarios desde la comuna 20 de Santiago de Cali, Como todos los días, hacemos los ejercicios, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cualquier problema de salud que tengamos, cualquier dolor, cualquier cáncer, cualquier enfermedad terminal, cualquier dolor en la espalda, en la rodilla, en la columna, si hacemos ejercicio quizás no desaparezcan rápidamente estos ejercicios, pero vamos a poder sobrellevarlos. Y obviamente, enfermedades degenerativas, enfermedades ya avanzadas, pues no se van a curar, pero vamos a poder sobrellevarlas si hacemos ejercicio. Cinco días, quince, vinte minutos, media hora de duro, pagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Hoy es lunes, 26 de agosto de 2024, Pedalazos por la Vida, Pedalazos por la Salud, desde el parque de Venezuela, comuna 20, más conocido como la montaña mágica de Siloé. ¡Gracias!